Lo que hemos estado viendo esta semana es que esto ha pasado de ser un acto a favor de estas personas estanciadas y se ha convertido en un acto promovido, ¿verdad?, por personas del Partido Popular con su campamento que ellos mismos gestionaron y montaron frente al Capitolio, promovido por todos estos sindicatos como el señor Víctor Rodríguez, que de camionero no tiene un pelo. Pero obviamente ya esto se está virando hacia una anarquía, hacia los sabotajes del pasado. Y yo les digo a toda esta gente que eso podría ser lenguaje aceptable en Puerto Rico en los años 60 y en los años 70 cuando hacían todas esas manifestaciones, ¿verdad? Pero hoy día eso está muy claramente definido en las leyes federales como terrorismo. Y Puerto Rico ni acepta ni va a tolerar actos de terrorismo y este gobierno no va a tolerar ningún acto de terrorismo. Aquí no van a cerrar puertos, aquí no se va a parar el flujo de gasolina, aquí no se va a parar el flujo de la comida. Este pueblo repudia totalmente estas personas que ahora son los que están organizando la marcha del día 15. Convergen todas estas personas, las mismas, Rubén, que marcharon a favor del ISBU, las mismas que los oímos el año pasado con la sociedad civil criticando todos los planes que se tenían para Puerto Rico. Son las mismas caras de siempre. Convergen ahora en una marcha que originalmente tenía un propósito lícito, un propósito de justicia y ahora los vemos a todos tratando de sabotear la vida de más de 1.1 millones de puertorriqueños que trabajan y se ganan su pan. En todas estas personas se les notificó que conste más de tres veces, más de tres veces desde marzo hasta ahora para darle tiempo a que revisaran sus expedientes en los diferentes departamentos de recursos humanos, en las diferentes agencias o municipios donde ellos laboraron. Pues mira, muchas de esas personas, Rubén, lamentablemente dejaron las cosas para el último día y otras decidieron no hacer absolutamente nada. Ahora, muchas de esas personas con muchísimos años de servicio están furiosas porque se les despidió. Pues mira, tuvieron su oportunidad con... Pero no, o sea, si el propósito o meta principal de los que van a manifestarse el día 15 es que se anule la ley 7 y se reviertan los despidos, eso no va a ocurrir. Rubén, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Los ricos no se puede dar el lujo jamás de estar tomando unas medidas drásticas como las que está tomando para sacarnos del sumidero en lo que nos habían metido en los pasados ocho años para que ahora nosotros estemos dando para adelante y para atrás para unas acciones dificilísimas de tomar y dificilísimas de ejecutar porque definitivamente no vamos a decir que son unas cosas fáciles de hacer. Son dolorosas y difíciles, pero se están haciendo con el propósito de que haya luz al final del túnel y no vamos a permitir, no vamos a permitir y Puerto Rico se va a plantar en seco de que no vamos a permitir que personas que nos metieron en este lío, que personas que provocaron que tú y yo estemos pagando 7% del Ibu porque no supieron controlar la finanza, ahora con la cara fresca monten en el Capitolio una carpa, ¿verdad? para llamar a todos estos líderes y venir a protestar lo que ha sucedido en Puerto Rico. Eso se llama hacer cari fresco, Rubén, cari fresco.